Muy buenos amigos, ¿cómo va esa vaina? A ver, se me olvidó hacer una cosa. De hecho, cuando estaba haciendo el directo final del Prepare to Die, hay una cosa que se me olvidó hacer. De hecho, no le voy a poner ni brillo. Un segundo. No voy a poner ni brillo. Pero hay una cosa que se me olvidó hacer, o más que nada mostrar. Y es que este mod, el Prepare to Die, te da las armas infinitas al final del juego. Y solo mostré una. Así que vamos a ir. Le he metido el truco, le he metido los cheats. De Razor, del Trainer de Razor. Para poder pasar la parte... ¿Veis? Te muere de una y nos vamos rápidamente. Hay una cosa aquí, a ver si me centro. Que no sé por qué no ocurre. ¿Veis? Esto es lo que yo os dije, en el directo no salió. Pero este sí, se bugueó. Pero te da una esmeralda, la primera vez, y un millón de pesetas. Cuando te pasas este jefe, te da esto. Y aparte te da las armas infinitas al final. Lo que pasa es que yo me las salté sin querer. ¿Qué tal si nos volvimos de una a todos? Venga. Y quería hacer un vídeo explicando eso. Que ahí están las armas infinitas. Lo que pasa es que a mí se me olvidó. Se me olvidó. Las vi en el directo y las pude enseñar. Pero al terminar este mod, no las puedes usar contra el jefe final, lógicamente. Porque si no, sería una estupidez. Pero sí que están todas las armas infinitas. De hecho, cuando estamos aquí y vamos a huir, es donde están. Lo que pasa es que, claro. Tenemos que hacer así. Damos la vuelta. Tenemos que se caen las rocas. Hacemos así. Y aquí tenemos una de ellas, que es el lanzacohetes infinito. ¿Vale? Aquí tenemos el lanzacohetes infinito. Voy a descartar todas las demás armas, porque me están molestando. Todas. Pero están las tres. Las tres armas infinitas. La Han Cannon, sabéis que en este mod no se puede hacer infinita, ¿vale? Por mucho que la mejoréis al máximo, no se puede hacer infinita. Pero aquí, en este camino final, pues sí, están las tres. Y yo me las salté. Cuando hice el vídeo enseñando el final, me las salté. Entonces quería que las vierais. Una está ahí. Que os tenéis que dar la vuelta. La otra, no la vi. Está aquí. Está aquí. Que es la... La PRL. O RPL. Siempre me equivoco. PRL, joder. Que esta es la mejor arma del juego, joder. Me cago en la puta. Esta es la PRL 412. Y por último, esta sí, esta sí o sí la pillas. O sea, está hasta aquí en medio y la pillas. Eso sí. La Chicago infinita. Son las tres infinitas, ¿vale? Entonces, pues... Me las olvide, pero quiero que sepáis que están. Y las podéis conseguir. Y estas armas, en principio, son un poco para reírse de ti. Que digan, mira, te has pasado el mod. Jódete que te las doy ahora. Y en principio también son para que tú, en la segunda vuelta que hagas, mates a los enemigos tranquilamente con todas las armas al máximo. Cosa, pues, que tampoco tiene mucha gracia. Pero bueno. Pues eso, amigos. Es una cosa que quería enseñar. Uy, casi me la meto. Que estaba mirando otra cosa. Quería mostraros. Y ya está. Simplemente eso. Que sepáis que aquí al final del mod Prepare to Die están las armas infinitas. Que están en tres barriles. Uno se ve muy obvio. Y los otros dos, pues no. No son tan obvios. Y si alguien quiere jugar una segunda vuelta, pues que lo sepa. Que lo tenga en cuenta. Igualmente, cuando te pasas el juego, creo que puedes comprar todo eso. Pero bueno. La verdad es que es un poco tontería, ¿no? Pero... No sé si puedes comprarlo. Quizá estaría bien averiguarlo ahora. Y, por supuesto, si haces mucho el mongolo en esta parte, o sea, no es que mueras. Es que te falta tiempo. O sea, tienes que ir al grano. Cuando pillas la Chicago... Digo, la Chicago, el arma de rayos o de luz. Pillas también lo otro y ya te dan el tiempo completo. Para que tú puedas ir tranquilamente. Bueno, entonces eso. Tampoco voy a enseñar aquí más cosas. Eso, amigos. Armas infinitas. Mod Prepare to Die. Favor Ya. On